Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos anunciado a lo largo del día, el día de hoy el Tribunal Constitucional en su pleno decidió declarar fundado el pedido de Avias Corpus que determinará la libertad de la señora Keiko Fujimori, la que cumple una prisión preventiva desde octubre del año pasado. Si todo sale conforme lo planeado, la señora Fujimori podría estar saliendo el día viernes. Y para resolver algunas de las dudas que surgen en torno a este tema, hemos tomado contacto telefónico a esta hora de la tarde con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Doctor López, ¿cómo está? ¿Cómo está, Joaquín? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlo. ¿Le sorprendió la manera en la que decidió sobre este caso el TC? Bueno, en realidad se había dicho en la previa, por decirlo de alguna manera, de que la decisión era bastante ajustada, que justamente estaban prácticamente tres a tres, y que un voto era decisivo. Se especulaba el voto del magistrado Ramos. Ayer incluso en un programa televisivo señaló que todavía se tomaría unos días, pero al parecer solamente fueron unas horas. Entonces, la decisión es una decisión ajustada, cuatro a tres, tomando como referencia lo que ocurrió también en el caso, el famoso caso Malhería, también fue un caso de cuatro a tres, cuatro votos contra tres. Entonces, ahora lo que toca para poder ver cuáles han sido los argumentos, sobre todo de cara al peligro de obstrucción probatoria, que mi concepto era lo que más pesaba en el caso de Keiko Fujimori, habrá que esperar la resolución que sea publicada en días jueves, tal como lo ha señalado el presidente del tribunal, y ver cuáles han sido las razones por qué no les ha persuadido varios de los elementos, como eran el famoso chat, la botica, la investigación a los letrados, por intento de cambiar las versiones de los testigos, por qué a ellos les parece que esos elementos no constituyen peligro de obstrucción. Pero, como te digo, vamos a tener que esperar para el día jueves y revisar exhaustivamente cuáles han sido las razones. ¿Considera usted que, estando en libertad, la señora Keiko, podría de alguna manera ejercer cierta obstrucción sobre la acción probatoria en este nuevo escenario? Porque sabemos que el escenario de octubre del 2018 era otro, había una bancada muy grande en el Congreso de Fuerza Popular, hoy día las cosas han cambiado. Sí, es cierto, es cierto. Ahora habría que mirarlo con la foto actual, porque ya el Congreso de Isuelto Separato no lo tiene, y los abogados ya están investigados por el tema de despedido de obstrucción probatoria, por el tema de tratar de cambiar la versión de los testigos, y habría que ver la Fiscalía qué nuevos elementos tiene de cara a esa obstrucción, porque de cara a la apariencia del registro, más bien en la semana pasada hemos tenido las revelaciones de varios empresarios, entre ellos un banquero aquí en el Perú, que señalan haberle dado vigentes cantidades de dinero a título de donación, y eso, en mi concepto, cambia radicalmente la tesis que estaba manejando la Fiscalía, que solamente se concentraba en el tema de Odebrecht, y entonces ahora, para mí, terminan inculcándose. Por un lado, el lavado de activos de Odebrecht, y ahora el lavado de activos de estas aportaciones, en donde la señora Fujimori admite haberlas recibido, al menos en sus redes sociales, hoy se le dejó a declarar, y con eso, aparentemente, el delito fuente sería un delito tributario, porque sería un incremento patrimonial no justificado, que habría sido declarado falsamente ante las autoridades electorales, y si quieren el monto señalado por todos estos empresarios que admiten haberle dado donaciones, y luego distribuido, como se dice en este argote hoy, entonces, eso cambia para mí la imputación, y entonces, ¿cuál va a ser rápidamente la reacción de la Fiscalía? Porque, si ya con estas revelaciones, para mí, ¿no?, había la necesidad de replantear su estrategia de investigación, incluso su tesis fiscal inicial, viene ahora este revés, porque indudablemente es un revés para la Fiscalía, de la decisión del Tribunal Constitucional, que se ejecutará en lo que queda de la semana, y entonces, la señora Inmibertad, ¿cómo ellos van a tratar el tema? Porque, además, hay que tener en cuenta una cosa, Joaquín, anular la orden de prisión preventiva significa regresar a ese momento cuando se le impuso justamente esa medida, y antes de imponer esa medida, la señora, a diferencia de los señores Humala, no tenía ninguna medida de comparecencias con algún tipo de restricción, entonces, técnicamente va a estar sin ninguna restricción, entonces, la Fiscalía, cuando menos, va a tener que rápidamente pedirle al juez que imponga algún tipo de restricción mínima, o, por ejemplo, un impedimento de salida. ¿Podría hacer un pedido de nueva prisión preventiva? ¿Es posible? No, puede, puede, pero el asunto es que creo que la Fiscalía, si quiere irse por esa alia, va a tener que, de todas maneras, tomar en cuenta dos cosas. La primera, que tiene que revisar muy bien cuáles han sido las razones de la decisión de estos cuatro magistrados para decir que no hay peligro de obstrucción probatoria, para no tener que pasar nuevamente por ese tránsito, a pesar de la decisión del tribunal. Y lo segundo, es lo que estábamos conversando hace unos minutos, ¿no? ¿Qué elementos tiene hoy, de estos tiempos que le permitan tratar de persuadir a un juez de que existe peligro de obstrucción probatoria aún? Entonces, creo que el escenario es complicado, definitivamente, por eso es que creo que lo que sí, cuando menos, lo que debería decir en Sallar es alguna comparación con restricción, porque indudablemente ya no tendrían mucho. En la conferencia de prensa que dio hoy el magistrado Blume, el presidente del TC, él tuvo un mensaje bastante fuerte y argumentó que el TC no es una identidad política y que no se hace, que no se actúa bajo presión de ningún actor político. Y yo quisiera, a mí me llamó la atención esto porque los miembros del TC son designados por políticos, son designados en un proceso congresal sumamente político, por definición. Entonces, ¿qué tan aislada puede estar la decisión del TC de presiones políticas realmente? Bueno, todo juez no deja de ser un ser humano, ¿no? Y como ser humano tiene sumada la delicada función de ser un magistrado y nada más y nada menos que el máximo intérprete de la Constitución tratar de tener el suficiente temple de no ceder a las presiones porque indudablemente, como bien has mencionado, su origen es político, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la neutralidad? Y mira, por ejemplo, si uno revisa y compara el fallo humana heredia, en donde también se ganó por cuatro votos contra tres, los magistrados, que cuando menos, así sin leer resolución, lucen coherentes, son el propiematista de Blume, porque también falló a favor de la de la Corpus de un mal heredia, Ramos Núñez, que también falló a favor de un mal heredia, este, Espinosa Sandaña, bueno, en este caso, cambia el voto, ¿no? Cambia el voto porque ahí falló a favor en el caso de un mal heredia, pero no ha fallado a favor de Keiko Fujimori, y más bien, este, Ferrero Costa, que se mantiene fundado en ambos casos, pero Sardón Netaguada, que falló en contra de un mal heredia, más bien aquí, falla a favor, entonces ahí como que hay un cambio de ambos magistrados, y por eso es que la importancia en saber cuáles son las razones que gozan, ¿no? En el caso de un mal heredia, pues Sardón, por ejemplo, dijo de que había, había no solamente peligroso, sino peligroso de obsesión, entonces, ¿qué es lo que puede haber acontecido como para que pueda cambiar su, no ser tan coherente en ambas decisiones? Los hechos son diferentes y claro, por eso es la importancia de conocer las razones cómo se tiene que crear el juez. Correcto, porque es tanto Eloy Espinosa y Saldaña como Sardón, de alguna manera han votado en la manera que se esperaba, pero no ha habido esa coherencia con el caso del señor Humala y heredia, ¿Qué tan comparables son esos dos casos? Es decir, si es que en un caso se votó a favor del Adias Corpus, en este, de todas maneras se tendría que haber votado también a favor, o se podría argumentar como quizás ha hecho el señor Sardón, que son casos diferentes. Bueno, desde luego los hechos son diferentes y eso amerita una serie de decisiones, pero, como te digo, en el caso de Humala y heredia, por ejemplo, si nos seguimos al tema de los hechos, Humala y heredia no tenían ningún aparato de poder en el Parlamento, cuando ellos salieron del gobierno no tuvieron ningún correlato congresal, cosa que sí tenía, al menos, antes de que se hizo el Congreso, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Algunas cosas que se evaluaron, por ejemplo, en el fallo magistral que se dijeron que nadie había tratado de cambiar su curso en la periodista de la foto mínima no constituye peligro de obstrucción. Y el hecho de emergentar testigos, que además hasta hay una investigación contra abogados, ¿qué razones se me escribió para decir que eso no es peligro de obstrucción? O sea, como ves, de hecho, los dos casos tienen sus particularidades y en el concepto creo que siempre se va a tener que coincidir independientemente de las etiquetas de quiénes son los actores porque definitivamente las personas tienen derecho a seguir sus investigaciones candidatas. pero en este caso, en el caso de Tico Fujimori, pues para mí, como te digo, el mayor peso está en la obstrucción probatoria y sobre todo dentro de los elementos y el tema de tratar de persuadir el cambio de testigos y la admisión además de que ha hecho unas declaraciones falsas rendidas a la OMP. Por eso es que tengo la gran intriga de saber qué han dicho para poder considerar que en sus sentimientos no eso son probatorios. Pero bueno, vamos a tener que pensar perdidas jueves como mencionaba. Finalmente, el Pleno ETC decidió no sancionar al juez Richard Concepción Carguancho que era una de las posibilidades. ¿Usted esperaba, cree que es una decisión adecuada? Bueno, de lo que ha trascendido no lograron a tener cuatro votos conformes y me parece no conozco las razones así que lo único que voy a decir es algo periférico y lo periférico que veo es creo que ya la decisión es bastante polémica porque ni siquiera es una decisión unánime como para tratar de probablemente un escenario además en donde el caso intuablemente tiene impacto político echarle un poco más de sal a las heridas de haber establecido una sanción al juez Concepción Carguancho que pese a que tiene decisiones polémicas goza de una aceptación ciudadana inmediable entonces creo que en todo caso desde ese punto de vista el impacto político de la acción ha sido medido por la mayoría porque no logró llegar a tener los cuatro votos pero en todo caso el caso es bastante complejo vamos a ver qué cosas lo que han escribido al final en los votos que publican el día jueves pero sobre todo Joaquín también aprovechar para dejar muy claro a la población que esta decisión del Avia Corpus no tiene impacto directo en el contenido de fondo de su investigación no está anulando nada de la investigación no toca la investigación ni toca los cargos que pesan sobre el mismo Fujimori que es ese tema del famoso lavado de activos porque mucho está circulando a través de las redes una cierta desinformación de que se impacta y eso no es así y es importante creo precisarlo correcto doctor López le agradezco mucho por su tiempo gracias por la llamada gracias viene el doctor Luciano López abogado constitucionalista dándonos sus impresiones luego de la decisión del tribunal constitucional que se diera a conocer hoy respecto de la admisión de la declaratoria de fundado del recurso de Avias Corpus que permitirá la liberación de Keiko Fujimori luego de 13 meses de estar detenida de manera preventiva por las investigaciones que se le siguen por presunto lavado de activos de los aportes de Odebrecht vamos a como decía el doctor López vamos a recién tomar conocimiento de el contenido de esta resolución de las argumentaciones que han dado los magistrados para sustentar su voto y toda la información usted la tendrá acá en Perú 21 y mañana nuestra edición impresa todos los detalles la opinión y el análisis en profundidad de esta trascendental decisión no se lo pierda con permiso no se lo pierda